¡Muy buenas YouTube! Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Aquí Alcabit32, aquí estamos con este Prey del año 2006, ya sabéis, haciendo un poco de honor a ese gran juego del año 2006 donde salió este tipo de jugabilidad entre caminar espiritualmente, ya sabéis, con este tipo de modalidad para interactuar a zonas inaccesibles, por ejemplo, y bueno, y luego ya están distintos tipos de armas, más distintos tipos de, como si dijéramos, armas que hacen distintos tipos de cosas, portales para viajar, como por ejemplo, pues eso, de aquí pasamos a otro nivel, pilotar naves a través de un entorno más o menos limitado, pues cosas así, más o menos, era en el 2006 uno de los juegos, para mí, un bombazo de juego cuando lo descubrí, y gente, pues aquí estamos con nuestro amigo Tommy, ya sabéis, estamos dentro de la nave que se llama La Esfera, se llama La Esfera, es la nave de los alienígenas que nos han adjudido, y bueno, tenemos que rescatar, ya sabéis, por segunda vez a nuestra prometida, y digo yo que escapar de la nave. Así que bueno, gente, rejugando este canal, este juego, para vosotros, para mí, como nostálgico, y bueno, pues antes de continuar, como siempre, pues daros las gracias, porque siempre estáis ahí, así que os mando un fuerte beso y abrazo a todos y a todas, muchas gracias, y los nuevos, los que os paséis, pues si queréis sencillez y naturalidad en el canal, este es vuestro sitio, echar un vistazo a la lista de reproducción, espero que la variedad que tengo os guste, y bueno, pues lo dicho, espero que os unáis y pasemos un buen rato. Pues bueno, gente, vamos allá, ¿dónde íbamos? Vale, me acuerdo de que... Sí, sí, de que habíamos aterrizado por aquí. Sí, veníamos de aquí abajo. Sí. Sí, veníamos de ahí. Veníamos de ahí abajo. Bueno, pues vale, vamos a cruzar por aquí. Ah, vale, y cambiamos de mapa. Resoluciones, vale. No lo sabía. Como lo habíamos guardado aquí por última vez, pues no me acordaba del guardado, de si era aquí en el... Vale. A ver. Fuera esos pinchos, que esos pinchos siempre los hacían pupita, ¿eh? Cuidado con esos pinchos. Y esos también. Pupa, ¿qué hacen pupita? Nada, ¿qué hacen? Hacen pupa. Hacen pupa. ¡Suscríbete al viejo hermano! Espera, ¿cómo te... ¿Te marchaste hacia la destrucción? ¡Fuck tus asuntos! ¿Tienes que realmente crees que te hubiera llegado así en tu propio lugar? ¡Tengo que ver el potencial dentro de ti! ¡Eso es por eso que te dejaste de vivir! ¡Eso es por eso que te has estado... ¡Solviendo! ¡Suscríbete! 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 Vale, parece que nos quería vivos por nuestro potencial, por nuestras habilidades. Bueno, pues esto ya no me gusta. Claro, ¿por qué crees que te he dejado vivir? Bueno... Coño, ¿qué es esto? Y encima se reía de que le llamáramos Kieper, el guardián. Ya sabéis, es el guardián, el enemigo ese grande que iba a una especie de silla enorme. ¡Mi manto! ¿Qué es esto, tío? No, ya no puedo volver. Ya no puedo volver. ¿Por dónde hay que ir? Vale. Por lo menos para que tener... Para tener munición sí podemos. Venga. Vale, no veo a nadie por aquí. Como quieras, pues sí. A ver. Aquí Tommy no se somete ante nadie. No nos vamos a arrodillar ante nadie. Somos... De la... De un campo de cheroquis. ¿Eh? Un campo de cheroquis de los duros. De los duros. Oh, vale. Bueno, aquí hay esto, pero bueno. Nosotros somos de cheroquis duros. ¿Esto se puede derroper? Ah, pues no. Eh, como la canción... Como la canción de Europe, gente. Es que... ¿Qué recuerdos de Europe? De la banda de Europe, eh. Cheroqui. ¿Where is the Cheroqui? Era algo así, eh. No me acuerdo muy bien, pero... Uh. Vale, esto... Esto promete. Vale, hay dos... Hostia, cuántos... ¿Cuántos círculos hay aquí? Buah. Esto no me gusta nada. No me gusta nada, tío. Eh... Vale. Vale, el de la derecha. Ah, sí. El de la derecha. 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 Demostrar mi valía. Muy bien. ¿Qué hacemos? Ah. Eso es que podemos cruzar. Vale. Nuestro espíritu... Nuestro espíritu puede cruzar. Tiene que ver aquí el panel. Ahí está, el panel de mandos. Ahí está. Venga. Adelante. Perfecto. Lo tenemos. Oh, vale. No sé si es por aquí o por este lado. Vamos... Vamos a investigarlo todo, gente. Ya sabéis cómo soy yo. ¿Eh? Soy un poco cabezón. Soy un poco terco. Vale. Digo yo que por ahí enfrente no hay nada. Así que... Gente, lo de siempre y como siempre. Siempre que digo, cuando pasamos cierta zona... Partida guardada. Me encanta. Me encanta... Me encanta el... El guardado manual. Vale. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Hay que darle otra vez. Vale. Me parece que hay que darle otra vez, ¿no? ¿O cómo va el rollo? Tío. Uy. Uy, 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 uy. Que me mareo, tío. Vale. Tenemos esto. Eh... Y ahora parece que tenemos que... Quedarnos aquí enganchados. Y nuestro espíritu... Aquí, ¿no? Más o menos. Más o menos. Ay, ay, Dios. Qué mareo. Vale. ¿Y ahora dónde tengo que ir? Eh... Por aquí. Es que hay dos. O no. Ajá. Vale, vale, vale. Vale. Voy a ponerme aquí. Porque no veo otro sitio. Vale. Voy a ir por aquí. Porque ya que podemos acceder... ¿Sabéis? Pues... Ah, si es el mismo. A ver. Vamos. Uf. Uh, uh, uh. Vale, ahí está. Ahí está el portal. Ahí está el portal. Cabrona. ¿Será cabrita la tía? Anda. Está jugando con nosotros. Está jugando con nosotros. Bien, gente. Lo de siempre como siempre. Guardamos. Vamos allá. Vamos a por ese sir. Hola. Que ha mantenido parte del trato. Vale, partida guardada. Guardado automático. A ver qué pasa. Será cabrón. Uf. Coño. ¿Qué pasa, colega? No te esperabas esa bombita, eh. No te la esperabas. ¡Hombre! 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 No te esperabas esa bombita, eh. Uf. Uf. Uf, 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 uf. Vale, vale. Le he dado, le he dado. ¿Qué es esto? Esto no parece rayos. Esto no parecen rayos son otra cosa. necesitamos gente, necesitamos vida, necesitamos vida venga, guardamos vaya, no hemos recogido el resto de las almas, cachis coño, ¿y esto? que buena oh no, no, nos ha destrozado vale vale, vale ostras, vaya guapo este láser, parece un láser, tío parece un láser a lo bestia bueno, de momento voy a guardarlo, ¿vale? de momento me lo voy a guardar para cosas más gordas oye, está muy bien, ¿eh? está muy, muy bien vale, ¿esto qué ¿qué tenemos que hacer aquí? sí, 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 sí vale bueno, eh la cosa muy, muy jodida bueno, no sé esto que hace vale, sí nos llevará hacia arriba así que vamos vale, nos enganchamos sí, lo sé, lo sé hemos gastado muchas flechas, necesitamos recoger almas, venga, arriba vale, y ahora ¿qué pasa? ah, vale que se abre esto oh, vale, vale, vale vale bueno, otra vez venga vale vale, vamos ahí, dormiditos los dos perfecto uh, menuda hostia que me acabo de dar venga, aquí wow vale vale vale, dámelo mmm esas esporas esas esporas que me dan la vida bien vamos a guardar eh, uff un espacio muy abierto, eh un espacio muy abierto esto no me gusta nothing de nada a ver no me parece que no le va a servir bueno pues nada eh vamos con esto oh, pero que narices no, no, no por ahí no pasó por ahí no pasó voy a cargar la partida oye tío vete por ahí eh, que estamos a 30, ¿no? vale, este es oye tío que me acaba de estallar en la puta cara la lancé yo pero, joder eh, vamos a ver vale vamos allá ven pa' acá ven pa' acá ven pa' acá ven pa' acá chaval por ahí no corre, corre corre cogelo cabrito se ha escapado este bien uff vale vale si si determination eso es lo que suena amiga eso es lo que suena determination y voy a ir a por ti va, tenemos muy poco de esto de esto me ostras que esta arma es brutal me queda solo una la voy a reservar si, si, si la voy a reservar esta es que apenas la uso esta apenas la uso no me no me llaman nada y esta es la de las protecciones vale pues gente guardamos y vamos a por ella adelante vale hop como duele que están haciendo que la tienen tumbada ahí no se leer no se leer esto no, no pone nada aguanta estoy asustada pero no se tío que te pasa pero que narices no 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 Dios buah tío Dios pero que cojones es muy difícil es muy difícil vale 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 No, no, no Vamos Esto no hace nada No, 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 no Hostias No, tío No, 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 no Nos hemos cargado Nos hemos cargado Tuvimos que hacerlo Teníamos que hacerlo Teníamos que matarla ¿Qué le han hecho, tío? Experimentaron con ella Cabrones Le quitaron las piernas Le quitaron las piernas Maldita la guardiana esa Traicionera Dios, tío Mira lo que le han hecho Buah, tío No, 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 no No me fastidies Tengo que dispararla No, tío No No, no, no Dios No puede ser No puede ser Verla sufrir A ver Voy a coger más de esto Voy a coger más de estas Lo siento No puedo No puedo Mira, van apareciendo más Lutz de estos Vale, vale Venga Ya, lo sé, lo sé Sé que estás sufriendo Lo sé Pero es que no puedo No puedo Lo siento mucho, Jenny Lo siento Pues venga Lo siento mucho Lo siento mucho Lo sé, lo sé Lo siento mucho Cabrones Emotion It clouds Your judgment Fuck you Come out and fight me You coward Such anger Such hostility Such potential I will teach you to harness it I will make you immortal Immortal You've taken away everything I had to live for Inisi I'm ready now ¿Y ahora dónde vamos? Pues gente Nos vamos Venganza Me parece que esto Está cerca Me parece que esto Está cerca Gente Ya No sé Hemos acabado con Con Jen Porque la han Han experimentado con ella Le quitaron las piernas Tío Vamos a reunirnos con el abuelo Abuelo ¿Dónde estás? Ahí está Abuelo, tío Tomasi Grandfather What's happened? The Dark Ones seeked to invade this land The Keeper Even now The spirits of our ancestors Fight to protect this sacred place ¿Vale? Vale Vale Vale, pues ahora tenemos que entrenarnos bien ¿No? ¿Qué será? ¿Para esta última fase final? ¿Del juego? Qué raro Yo pensé que ya estábamos entrenados De esto no me acuerdo Venga, vamos Para adentro No me acuerdo de eso De que tenemos que hacer siete pruebas A ver, vamos a la cova espiritual La cova espiritual Estaba por aquí Sí, ahí está Vamos Adelante Bien Adentro ¿Qué es esto? ¿Un palo con plumas? Mejora de salud ¿Un palo con plumas? first you led me to the hidden and now you've led me here you have done well vale afuera corre corre vamos oh you must leave this place tomasi i'm not ready the aniwaya spirit burns brightly within you your ancestors smile on you now you must take the fight for them show them the power of our people i am needed elsewhere in this land but you you must go to the metal world stop this invasion use the dark ones weapons against them bring the sun back to this land y cuales son las armas de los oscuros y cuales son las armas de los oscuros no sé las armas de los oscuros que las use contra ellos no sé si están dando entre ellos no sé si hay eso vale vamos no sé si 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 jeje, te pillé vaya, me ha dado me ha dado, me cachis la mar venga, venga tenemos que reponernos en fuerzas vale venga vale, rojo un poco más de rojo, y azul vale cabrones pero que coño no ah, me ha dado otra vez me cachis la mar es que vamos, vamos tienes que curarte tienes que curarte vamos bien, bien, bien bien vamos estoy preparado hay que irse me parece que me voy me toque sí, hay que irse hay que irse vámonos, vámonos vale es que había que irse había que irse no había que estar luchando con ellos había que irse había que irse vale, ahí está cabrones moriros eso, moriros bien vale vale, vale, vale ¿qué es esto? ah, el arma de succionar vale, vale ven pa' aquí ven pa' aquí sí, sí, sí es que esta arma no vale pa' nada para mí es que esta arma no vale pa' nada, tío ahí tienes otro más otro más de cabeza vamos ¿quién sale? vale corren corren como cobardes venir aquí cobardes cobardes ¿qué es esta cosa, tío? pero mira que me acabo de liar yo solo uff va mierda vale, vamos, vamos, vamos venga tenemos que recuperarnos, eh tenemos que recuperarnos vale vale uff tío tengo tengo otra vez pero que narices bueno, tío me están matando aquí más veces que en todo el juego vamos vamos, vamos no, no, no no, no exactamente por Jeng por nuestra Jeng titos para esto si puedes, cabrón vale venga, venga, venga venga vamos, vamos tenemos que rehacernos de vida vale vale venga, venga a la tierra de los antiguos sí pues sí entonces saben dónde está mi mi nave bien vamos ya vale vale la hemos apagado, ¿no? sí, hemos apagado la alarma vale aquí ¿qué hay aquí? ¿hay algo escrito? no sé si hay algo escrito aquí generador del portal interdimensional sí sí, sí es aquí es aquí es aquí qué cabrones gente tenemos que guardar la partida ya sabéis lo que toca oye, ¿por qué hay dos? ¿y esto? meca estamos encima sí, sí, sí vale primero uno y ahora otro bien vamos allá uy vale oye, ¿qué es esto, tío? vamos vamos, vamos pues sí espero que eso baste vale ahora cruzamos deduzco que tenemos que cruzar perfecto perfecto muy bien gracias por el puente majísimo vamos vale coño no malditos crías estas siempre las he odiado siempre ¿te estoy fastidiando el almuerzo? ¿eh? vale no sé qué hay aquí pero vale esto no me gusta nada sí, sí, sí ahí le vimos ahí lo vimos al keeper guardián vale pero vamos disparar disparar vale vale no pueden dispararme ahora ahora sí vale 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 uno y dos perfecto ¿y ahora qué? vale, vale, vale venga vamos vamos esas esporas dame esas esporas vamos sí vamos vamos vale ¿y ahora qué? uh ¿qué pasa? he oído algo ah vale estos son los rayos ¿qué pasa? ¿no sube? vale ¿y esto? ¿y esto? no lo entiendo parece que se pone en marcha y luego se para ¿por qué? a ver ¿qué hay que hacer? ah los dos a la vez vale son los dos a la vez vale voy allá ¿eh? venga no sé no sé si son los dos a la vez vale ahora ahora ahí está los dos a la vez era eso venga arriba vamos arriba vamos arriba te tenemos qué cabrón era él era él qué cabrón maldito Keeper ¿qué es esto? ¿qué es esto tío? ¿pero qué? ¿por qué estás aquí? yo estoy aquí para acercar a mi gente tu gente ¿no? si es no para nosotros tu especies nunca existía tú fue creado solo para ser consumido ¿qué estás diciendo? años atrás tu planeta no era nada sino una roca barren brock we ceded your world as we have a thousand others with the beginnings of organic life returning to reap our harvest when that life had ripened we own you I am a warrior of the Cherokee nation nobody owns me El Cherokee. No entiendo esta noción. Tu espíritu es lo que separa a ti de los demás. Es por eso que has sido perdido. Nosotros añadiremos tu fuerza y tu conocimiento a nosotros. Te convertirás como nosotros. Te convertirás... Oh, vale. Se acabó. ¿Qué es esto? ¡Venga! Oh, vale. Se acabó. ¿Qué es esto? ¡Venga! ¡Hostias! ¡Uf! Vale, 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 vale. Bien. ¡No! No, 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 no. Otro más de estos no. Estoy jodido, eh. Vamos, ven aquí. ¡Oh, Dios! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Ah! No, no, no. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Hostias, creo que hay coño Toma, hombre Oh no, no Oh Dios Vale, no sé dónde estamos, tío Pero nos acaban de dar media vuelta Uf, madre mía Qué loco tan... Qué mundo, tío A ver, vamos a guardar Vamos a guardar Bueno, bueno, bueno Lo que se puede liar Esporas, esporas Vale Vale, vale, vale No sé lo que nos queda, eh Más guardianes Vale Esto se complica, eh Vamos, vamos, vamos 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 Bien Vamos a por el otro Me parece que el otro Tiene que andar por aquí Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos